Bien, saludos amigos de Pío Deportes, estamos con Carlos Baerga, ícono del béisbol latinoamericano, ícono del béisbol boricua. Carlos, antes que nada, háblanos un poco sobre tus expectativas con relación a esta Serie del Caribe 2020. Mira, de verdad que una expectativa grande, de verdad que todos los equipos que están aquí, todos tienen hambre, el año pasado se demostró Panamá, siendo un equipo que en dos meses montaron un evento tan grande como este, hicieron un 22 y consiguieron los peloteros para poder lograr la victoria que tuvieron, pues aquí llegan grandes equipos como el equipo de los Toros que trae un puertorriqueño dirigente junto a David, vi ese equipo jugar mucho porque seguía Lino, Lino es mi amigo, y tienen un gran equipo, grandes peloteros, entiendo que Venezuela, también México, aquí todos los equipos, aquí no hay nada que te pueda garantizar quién va a ganar. ¿Cómo será el impacto desde tu punto de vista, el hecho de reunir esas grandes figuras que hicieron el Dream Team Boricua del 1995 con relación a la sociedad boricua del día de hoy? Mira, será un impacto grande, yo sé que para nosotros es emocionante de estar juntos otra vez, de vernos otra vez después de 10 años atrás, que se hizo la última vez, dos Series Caribe atrás que se hizo aquí, estuvimos juntos, ahora volvemos a estar juntos otra vez. Va a ser algo increíble frente a nuestra fanaticada, que eso es lo que nos llena, eso fue lo que nos llenó y nos importó la vez que ganamos el campeonato, va a ser algo especial. ¿Cómo crees que esta Serie del Caribe puede ayudar a seguir impulsando el béisbol boricua? Bueno, va a seguir impulsándolo porque yo creo que se ha levantado, en los últimos años había decaído bastante, yo creo que ahora lo que está ocurriendo con los peloteros llegando a la Grandes Ligas, por eso impulsa mucho de los fanáticos y de los jóvenes que sigan jugando aquí y que Dios quiera que Mayor y Bebo sigan dando la oportunidad porque esos son los que aguantan todo. Ya por último, tú jugaste con un campo corto muy especial llamado Omar Vizquel, ¿entiendes tú que mereces ser o no Salón de la Fama? Eso es así, él va a estar en el Salón de la Fama, yo creo que el año, si no es el año que viene, el otro año, pero va a estar metido ahí, yo creo que Omar demostró con su guante la clase pelotero y después terminó batiendo 2.91 de por vida, que son buenísimos también, Dios quiera. Muchísimas gracias Carlos, mucho éxito durante toda esta Serie del Caribe, muchos éxitos para ti de manera personal. Muchas gracias hermano, Dios te bendiga. Gracias.